¿Por qué apoyar al compañero Tófilo? Evidentemente el proceso de la elección de la persona que va a dirigir la Comisión de Derechos Humanos es un proceso nuevo que se está dando. Es un proceso abierto para que participen tanto las organizaciones civiles como la ciudadanía y esta situación nos obliga a las organizaciones que trabajamos y que hoy por hoy si estamos constituidas legalmente bajo el enfoque de que nuestro objeto social es la defensa de los derechos humanos es una obligación moral que tenemos de darle seguimiento a quien va a realizar en estos siguientes cuatro años ¿Quién va a dirigir esta comisión? Es muy importante que tengamos en cuenta sobre todo el perfil, la experiencia que tiene, el conocimiento en derechos humanos no basta con tener las buenas intenciones de querer dirigir un organismo que hoy por hoy tiene muchos retos todavía pendientes, ha avanzado en el Estado pero no podemos decir que ha realizado el trabajo como quisiéramos que se pudiera realizar hoy por hoy necesitamos que la Comisión de Derechos Humanos sea respetada desafortunadamente existen todavía muchas instancias estatales y municipales que no aceptan las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos tenemos ahorita un caso que estamos trabajando con la Comisión donde hay una negativa de aceptar una recomendación o de llegar a un acuerdo, que en realidad ni siquiera deberían existir acuerdos en virtud que los derechos humanos no se pueden negociar, se dan o no se dan y si no se dan insistiremos por la vía legal, por medio de los amparos, por medio de diferentes herramientas que pueden darse para que se cumplan los derechos humanos en este caso después de revisar y escuchar todas las entrevistas que se realizaron encontramos que el maestro Marco Antonio es una opción muy buena que podemos trabajar la sociedad civil con él hemos trabajado durante muchos años en el caso particular de la organización desde que fuimos un movimiento no constituido legalmente pero trabajamos como una organización base comunitaria desde hace más de 8 años hemos seguido su trayectoria ha habido un buen trabajo, un buen desempeño por parte de él y en este caso las organizaciones de la sociedad civil lo que sí vamos a estar haciendo es ser vigilantes de este proceso que no sea un proceso político que el puesto de la Comisión de Derechos Humanos no está considerada como una cartera prácticamente que se pueda dar en partidos políticos esto nos preocupa porque si bien se ha exigido que no tengamos a carnales o carnalas dentro de las instituciones no podemos permitir que quien defenda los derechos humanos sea un carnal o una carnala impuesta y sobre todo que no tenga conocimiento de los derechos humanos esto nos preocupa muchísimo porque la curva de aprendizaje que se da en estos cuatro años no sería suficiente para que alguien aprendiera en materia de derechos humanos nosotras que... y no sirva de escuela exactamente, digo, este... es muy interesante que las personas desearan ingresar a la misma comisión para aprender, para entender cuál es la dinámica de la comisión pero como está la situación en nuestro país y en nuestro estado no podemos esperar que alguien empiece a aprender en derechos humanos las organizaciones, en este caso, que estamos en este proyecto si bien muchas de ellas tienen hasta más de 15 años de experiencia aún ellas manifiestan no saber todo en derechos humanos entonces no podemos esperar que alguien que únicamente por cumplir el requisito de tener un título como licenciatura en derechos humanos pues conozca ya, licenciatura en derechos ya conozca derechos humanos incluso nosotros en su momento platicamos con algunos diputados y diputadas que la palabra que dice actualmente la ley de los derechos humanos que será deseable no queremos que sea deseable debemos exigir que tenga conocimiento en derechos humanos deseable si tienes bien, si no, no entonces no podemos seguir manejando ese perfil sobre todo en un área tan sensible como es los derechos humanos que hoy por hoy no sabemos en qué momento cualquier persona e incluso cualquier político pueda necesitar de la misma comisión y obviamente esto no dé los resultados adecuados y entorpecer el trabajo por no tener conocimiento precisamente en esa materia ¿Qué características debería tener el próximo titular de la Comisión Universitaria de Derechos Humanos? Lo primero, que esté abierta la persona a un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil si bien nosotras coadyuvamos a la defensa de los derechos humanos no realizamos el trabajo que realiza la comisión lo que sí podemos hacer es seguir trabajando de la mano como muchas organizaciones lo hemos realizado incluso organizaciones que no están dentro de este proyecto y que están en otros frentes o en otras actividades hoy por hoy realizan esta labor que yo creo que es la más importante que debe realizar quien dirija la Comisión de Derechos Humanos este vínculo que no se pierda que no entendamos que sociedad civil y en este caso un órgano como la Comisión de Derechos Humanos van por vías separadas no, todo lo contrario que pueda encontrar esta unión que se dé entre ambas instituciones la otra sería conocimiento conocimiento sobre todo no solo de las leyes y los códigos y los reglamentos de nuestro Estado sino todos los tratados que México ha firmado a nivel internacional para que sean respetados hoy por hoy si bien en 2011 se reformó nuestra Constitución esto obliga a que quien dirija la Comisión conozca cuáles son esos tratados y sobre todo esto sirva para evidenciar que existe una violación a derechos humanos no solo de la Comisión de Derechos Humanos que llegue la Comisión de Derechos Humanos antes